Claude Debussy fue un compositor francés que vivió de 1862 a 1918 y es uno de los principales exponentes de la música impresionista, como en la pintura fue Monet ou Renoir. La pieza que van a escuchar el día de hoy es una de las más trascendentes e importantes para los flautistas. Su nombre es Sittings y es una pieza para flauta sola. Fue escrita en 1913 como música incidental que era parte de un poema dramático de tres actos. El poema se llamaba Psique y fue escrito por Gabriel Moré. ¿Pero por qué fue tan importante esta pieza que eventualmente se hizo mucho más famosa que la obra a la que pertenecía? En realidad es una de las primeras obras después de muchísimo tiempo en el que la flauta fue solista y tuvo un papel tan importante. La flauta había sido un poco olvidada por su mecanismo que era muy limitante. Sin embargo, esta obra ya fue escrita para la flauta moderna que es la que han estado escuchando todo este tiempo, que es de metal y no de madera. Este cambio en la flauta permitía a los flautistas y por ende a los compositores escribir música que fuera mucho más flexible, mucho más interesante, interpretativamente mucho más rica. Ahora, esta melodía está fuertemente ligada con la historia de Pan y Sittings, una historia de la mitología griega que dice que Pan era un estilo fauno que perseguía a las ninfas en el bosque y un día estaba persiguiendo a la ninfa Sittings. Ella, para huir, se convirtió en un montón de cañas que estaban junto al río. Pero Pan al pasar junto a las cañas le gustó tanto el sonido que se producía del aire con las cañas que las cortó y se hizo una flauta de Pan como las que se tocan así. En el poema dramático sobre el cual se escribió esta pieza, lo que está sucediendo es que hay unas ninfas que están afuera de la cueva de Pan escuchando una melodía que está interpretando con su flauta, que es la melodía que van a escuchar. Las ninfas están casi hipnotizadas por la belleza de esta melodía y están en una lucha constante entre seguir su pasión o seguir su razón. En realidad no sabían que esa melodía era la última que interpretaría Pan en su flauta antes de morir. Y así, casi suspirando, suena la última nota de la flauta que se pierde en el silencio. Con ustedes, sí. y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!